Las bolsas permanecen esta mañana a la espera de la reunión del Banco Central Europeo con unas ligeras alzas y un euro en mínimos de 11 años. Aunque no se espera nada en política monetaria en términos referidos a esta política del Banco Central Europeo, dado el inicio del programa de compra de bonos de 60.000 millones puesto en marcha en marzo, sí que habrá que tener especial atención a varios aspectos destacados por Renta4. El primero de ellos es cualquier detalle sobre el quantitative easing. El segundo es el hecho de que el Banco Central Europeo publicará sus previsiones de inflación para el periodo 2015-2017 de la zona euro, donde podríamos asistir a una elevación de las previsiones de crecimiento y una bajada de las de inflación. Y por último debemos prestar especial atención a si el BCE vuelve a aceptar deuda pública griega como colateral en operaciones de financiación. Recordamos que Grecia necesita urgentemente liquidez, pero que esta liquidez estará condicionada a la puesta en marcha de varias reformas. Y en este escenario, Ahsoka Wormann, director de inversiones de Deutsche Bank, propone fijarse en unas apuestas de inversión. La primera de ellas es que la zona euro caerá en deflación temporal en 2015. Por otro lado, que Grecia alberga riesgos para el crecimiento del conjunto de la zona euro, que la economía de Estados Unidos se mantiene en una trayectoria de fuerte crecimiento, que los precios del petróleo aumentarán gradualmente a partir de mediados de años y que en un entorno de bajos tipos de interés están favorecidos los mercados de valores. Así, una cartera modelo de inversión correcta quedaría fijada en un 46% de renta fija, un 43% de renta variable, alternativos un 10% y commodities tan solo un 1%. Gracias.